Frente Partido Obrero Nuevo Más, Manuela Castañegra, está en nuestros estudios. Gracias por la visita, Manuela, y buen debut a quien del otro lado. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, y estoy la verdad que muy contenta de estar en la provincia, y además, en esta ocasión en particular, que vamos a presentarnos por primera vez en la historia del Nuevo Más, en las elecciones provinciales de Salta, así que venir a presentar mis candidatos, y en este nuevo frente, ¿no? Flamante frente, así que muy contenta. ¿Cómo sería la presentación en sociedad del Nuevo Más aquí en Salta? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque nosotros tenemos, así como a nivel nacional, con mi candidatura y en general, una idea de renovación de la izquierda. Nosotros creemos que las plataformas de la izquierda tienen que servir para potenciar y visibilizar las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres y personas LGBT y la juventud. Hay muchas discusiones por arriba, ¿no? Mucha pelea entre los que gobiernan y la oposición y la justicia y todo, y después se trasciende en el día a día la vida de la mayoría social. Ahí es donde estamos metidos. Ahí es donde estamos, por ejemplo, con la compañera Cintia Reinaga, que también me está acompañando hasta acá afuera. Sí, bueno, estuvo en varias oportunidades acá. Exactamente. Ella misma me decía, yo vine a este canal, te quiero contar. Bueno, me está acompañando justamente. Queremos visibilizar la lucha por su despido, la pelea por la salud pública, que no puede haber salud pública si hay trabajo precarizado. Ella está ahí acompañando. La candidatura que también tenemos de Nilda, la compañera Nilda Serpa, para visibilizar las luchas contra los femicidios. Realmente queremos mostrar todo lo que pasa en el día a día de la sociedad. Las luchas de los mineros, las luchas de los jóvenes trabajadores, la precarización laboral. Realmente se trata de visibilizar y de potenciar esas experiencias. Y esta conjunción con la tendencia del Partido Obrero, veo mucha juventud también como otro denominador común. Sí. ¿Puede ser? Venimos de la conferencia de prensa y yo miraba la mesa y estaba muy contenta de ver las caras que estábamos. Y este mensaje también, la renovación es una cosa concreta. Tienen que ser nuevas candidaturas, tienen que ser nuevas experiencias, tienen que ser nuevas caras. Mujeres encabezando listas, jóvenes encabezando listas. Realmente eso está muy bueno. Tenemos mucha alegría también por presentar el Frente porque creemos que es una nueva alternativa para la provincia, que es una nueva experiencia que podemos hacer en este sentido. Y mi viaje también tiene que ver porque creemos que tiene el entusiasmo para poder traducirlo a nivel nacional y eso es lo que estamos esperando a partir de la experiencia de la provincia. La gente ya se comunica. ¡Qué bueno! Me encanta. La izquierda en el Congreso, opina este televidente, La izquierda en el Congreso, en los votos, muchas veces es funcional a la derecha. ¿Ellos son distintos o son lo mismo? Dice este televidente. Nosotros no tenemos nada que ver con la derecha, pero yo sí les quiero decir una cosa. Yo creo que la izquierda no puede llegar más allá de la experiencia a la que lleguen los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, las personas LGBT y la juventud con sus luchas. Nuestra experiencia en el Congreso, en las legislaturas y en todos lados está atada a la experiencia de la sociedad. Y por eso es importante no perder los pies de la tierra. Y nosotros queremos construir esa alternativa. Hay una opinión, acá tenemos de hecho una división del Partido Obrero que quizás es una de las pocas provincias que quizás se sintió tanto esta división, donde algunos respaldan la representación parlamentaria, que ese es el único fin de participar en un acto eleccionario. Y hay otra opinión que no hace tanto hincapié en la representación parlamentaria, sino en posicionar un espacio nuevamente de oposición clara y concisa. ¿Cuál es su visión? Mira, primero en el asunto del Partido Obrero de la provincia, me parece que les corresponde a ellos resolverlos y no querría robarle la palabra a nadie, entonces ellos pueden expresarlo mejor desde ese punto de vista, soy clara. Lo que sí te puedo decir en relación a una cosa más general, que en general se utilizan muchas discusiones y debates en la izquierda para atacarnos. Y las usan las fuerzas más vinculadas al status quo para desprestigiar la acción de la izquierda, porque nosotros acompañamos esas luchas de los trabajadores que cuestionan justamente ese mismo poder. Entonces también a veces hay campañas de desprestigio. En relación a para qué nos presentamos elecciones, yo creo que es una cuestión combinada. Me parece que nosotros aspiramos a visibilizar esas voces, a visibilizar esas luchas, y al mismo tiempo queremos ocupar esos cargos para poder hacerlo. No es, no vamos a elecciones para no ganar. Claro, claro. Nosotros queremos ganar todo, porque queremos que esas luchas triunfen. Ahora, yo sí pienso, como por ahí algunos otros de la izquierda han dicho algunas otras veces, no creo que con 20 diputados resolvamos los problemas de los trabajadores. En eso sí, te soy segura. Pero sí considero que las bancas tienen que estar siempre al servicio de esas luchas. Y hay una cosa que me interesa de la provincia en particular, que va a haber elección a constituyente. Exacto, hay una reforma parcial de la constitución en juego. Me parece que habilita, justamente en la campaña, una discusión de cómo tiene que ser eso. ¿Tiene que ser parcial? ¿Por qué tiene que ser parcial? ¿Vamos a someter a la sociedad para discutir cuántas reelecciones tiene que tener el gobernador? ¿O vamos a discutir los problemas de los salteños y las salteñas? Las relaciones capitalistas de la provincia. Podemos discutir los problemas de la tierra, podemos discutir el sistema de salud, tiene que ser público, tiene que ser privado, puede estar unificado, hay que discutir el problema del empleo precario, podemos discutir el problema de la educación, cuestiones de fondo. ¿Podemos aprovechar una constituyente para ir más allá? El piso, que hay un piso bastante alto en las elecciones para acceder a las posiciones en los escaños, en el Congreso, en las legislaturas, que eso genera que estén siempre los mismos. Hoy me parece que Chile está dando un ejemplo a nivel regional y mundial, Manuela, con la mega elección del fin de semana pasado, en donde retomaron espacios partidos que parecían desaparecidos, como el Frente Amplio, como el Partido Comunista, movimientos feministas, movimientos indígenas. ¿Es posible eso en algún momento en nuestro país? Bueno, a mí me parece que sería... El proceso chileno es muy interesante, porque en realidad se llegó a eso por la rebelión descomunal, no está desvinculado de lo que pasó en la calle. Ahí hay una relación entre el palacio y la plaza. A veces nosotros tendemos a mirar solo el palacio, solo el Congreso. En las plazas están llenas de vida. Bueno, esa relación es la que en Chile llevó a que ahora haya una constituyente que no pueden controlar. Porque en general cuando hacen constituyentes quieren hacerlas para controlarlas. Sí, sí, te abro la discusión, pero en realidad se va a discutir lo que yo quiero, como yo quiero y hasta acá. Bueno, ahora a Chile se les descontroló y ha generado una crisis política porque la votación se ha ido más allá. Yo creo que sí son necesarios los procesos constituyentes, creo que son necesarios a nivel nacional para ir a hacer discusiones democráticas más de fondo, pero sobre lo que pasan las relaciones más generales en el país. No solo procesos parciales, me parece que hay que discutir el capitalismo. Repasemos los nombres de este nuevo frente. Sí, con mucha alegría. El frente que tenemos con el nuevo MAS y el Partido Obrero, les cuento, en la, como les decía, en la lista de constituyentes, la encabeza Marcos Toñonini, mi compañero, está en la lista de diputados Violeta Gil, en la lista de senadores Nilda Serpa, que hoy tuve el placer de conocerla en persona, una luchadora maravillosa, llena de fuerza, que tiene muchas cosas para decir y por eso, y tener candidaturas independientes me da mucha alegría. Nuestro compañero muy jovencito Enzo, que encabeza listas de concejales, la verdad que expresando de los 20 años lo que significa ser un estudiante joven y trabajador en la provincia de Salta. Entonces, tenemos listas llenas de luchadores, de luchadoras y de, creo que representativas de los salteños y las salteñas. Le deseo una excelente estadía en Salta, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes.